Con el decreto que habilita a los menores de 12 años a comenzar a desarrollar algún tipo de actividad deportiva, los clubes comenzaron a trabajar en los protocolos. Y en este caso está Belén trabajando desde Provincial. Belú, te escuchamos. Bueno Martín, están todas las expectativas puestas en una reunión que va a haber hoy a partir de las 15 horas con autoridades de la Municipalidad de Rosario y también con algunos referentes de clubes. ¿Y qué es lo que están solicitando? Bueno, estamos a muy poquito tiempo de la posibilidad de la apertura de todas las colonias de verano, de la apertura de la pileta, pero lo que dicen de los clubes es lo siguiente. Bueno, vamos habilitando la vida social, así la gente va comprendiendo parte de estos protocolos, ¿no? Porque nada va a ser como cuando veníamos antes a las dependencias de los clubes. En este caso estamos con el presidente de Provincial y con el vicepresidente del Club Náutico. Lo primero que te consultamos, Sebastián, bueno, el pedido es abrir la vida social, ¿no? Así la gente va entendiendo cómo van a funcionar y cuál es el protocolo que se le presentó al municipio. ¿Qué tal? Buen mediodía. Buen mediodía. Sí, tal cual. La idea es que esto sea un éxito, que los protocolos tanto de provincia como de municipalidad funcionen, pero para eso necesitamos ejercitarlos. Y para ejercitarlos estaría bueno ya empezar, puede ser este fin de semana, puede ser el fin de semana que viene, pero ya empezar a contar con la gente adentro de los clubes para ir explicándoles ya en vivo, en el lugar, cómo es que los protocolos funcionan, porque es importante la concientización social y la responsabilidad social que también los clubes tienen en que esto funcione. Muy bien. ¿Cuál sería algún tip básico para aquellas personas que a partir del 1 de diciembre, bueno, quieran probar la pileta, concretamente en el Club Náutico? Bueno, nosotros, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros hemos implementado dentro de nuestro estudio estadístico que el 50% de nuestra masa societaria podríamos albergarla y eso nos da la posibilidad de, con las mediciones que ha hecho la municipalidad, con el protocolo de natatorios, también nos daría la capacidad que es en la pileta una persona cada 4 metros cuadrados y dentro de la institución cada 8 metros. Eso nos da la capacidad para nosotros albergar, dividir la masa societaria nuestra en dos y poder darle esa posibilidad de que un grupo venga lunes, miércoles, viernes y domingos y otro martes, jueves y sábado y rotarlos semana por semana. ¿Esto pasaría básicamente a los clubes que son más pequeños? ¿No justamente es el caso de este que, bueno, tiene grandes dependencias? Sí, en realidad nosotros venimos trabajando sobre protocolos dentro, con todos los clubes, en realidad para albergar a todas las instituciones, básicamente lo que es natatorio se ha hecho con el estudio de todas las instituciones, entonces eso, bueno, daría la posibilidad de darle a todos los clubes empezar a cumplir con la vida social, que es lo que más queremos, porque en realidad la gente necesita volver a las instituciones y empezar, como decía Sebastián, una nueva modalidad de vida, porque en realidad hay que llevarla adelante y tiene todo un protocolo. Sebastián, por ejemplo, una persona, vos recién nos decías, se termina eso de que nos quedamos, Martín, tomando sol al lado de la pileta. O sea, ¿esto va a formar parte de esta nueva modalidad, de estos protocolos? ¿Cuántas personas van a poder estar, por ejemplo, adentro del recinto del natatorio? ¿Y cuál es el momento en el que uno dice, bueno, tienen que ir del otro lado de la parte del club? Sí, bueno, ahí adiviendo a lo que decía Pablo recién, es una nueva modalidad de vida, y en esta nueva modalidad todos los clubes estamos puestos en expectativa y en poner en valor lo que son las infraestructuras. En este sentido, lo que se llama, por decirlo de alguna manera, la plaza seca, vamos a priorizar que la gente esté dentro del natatorio para no restar capacidad a lo que es la gente dentro del agua. Cuando la gente se retira, va a haber lugar de entrada, lugar de salida, va a salir por otro lado, irá a tomar sol a otro lugar de la dependencia de la institución, y es como te decía recién, concientizando, siendo responsables, tanto en las instituciones como sus socios, vamos a poder lograr que esto sea un éxito, porque estamos todos preocupados en que funciona. ¿Qué lo recibió, Sebastián? Es un Zoom con Adrián Cilione que vamos a tener y la secretaria, donde tenemos las mejores de las expectativas de que esto verdaderamente funcione y creo que va a ser así. Gracias a los dos. No, por favor. Bueno, Martín, nada va a ser como era antes, al menos durante este verano, pero están todas las expectativas puestas ahí en que sea lo mejor, en que los clubes puedan seguir trabajando, que la gente tenga la posibilidad de venir a disfrutar de estos espacios, de la vida social, de las actividades deportivas. Y el último y pequeño dato que te doy es que recién me decían, bueno, de los entre 7.000 y más o menos 9.000, 10.000 socios que tienen cada uno de estos clubes con los referentes que recién hablábamos, al menos entre 1.500 y 2.000 personas se dieron de baja. Es un dato significativo, teniendo en cuenta que ha sido un año muy complejo, que mucha gente se ha quedado sin su trabajo y clubes que no se estaban pudiendo utilizar. Así que, bueno, va a ser sin dudas que un año bastante difícil con respecto a esto. Pero bueno, las expectativas están puestas entonces en que se pueda habilitar, al menos a corto plazo, la vida social. Gracias, Belén.